Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y porque quiero inspirarte, inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Por eso me ves aquí todos los días compartiendo contigo, inspirando a todos ustedes. Hoy vamos a hablar al respecto de 100 leyes para triunfar en la vida. Así como lo oyes, 100 reglas absolutamente irrompibles para el éxito, así le llama este autor Brian Tracy a este tema. Saludos a toda la gente que ya está conectando. Nancy, ¿quién más ya se está conectando por ahí? Déjame comentarios para conocerte un poquito, para saber de ti. Saludos, saludos a toda la gente que ya se está conectando. Bueno, vamos a ver, 100 reglas del éxito en los negocios. Voy a ir directo al grano a contarte las leyes, si no, no me va a dar tiempo. Obviamente voy a tomar 15, 20 minutos para hablarte de esto. Significa que tengo uno o dos minutos menos para hablarte de cada una de las leyes. Vamos a ver si llegamos hasta el final de la lista. La idea es que tú uses estas ideas para poder vender más, ganar más dinero, vivir mejor, ser más feliz, tener más éxito, lo que tú quieras. Usa estos conceptos para tener mejores resultados en tu vida. Saludos, Wilmer, ¿cómo estás? Anótalos porque voy directo al punto. Espero que genere ideas en tu mente, genere pensamientos que te ayuden a mejorar, porque para eso es el club de la mente, para ser esa súper comunidad de personas extraordinarias. Saludos, Manuel, ¿cómo estás? Dejen sus comentarios para ver qué opinan de estas 100 leyes para el éxito. Ley número uno, causa y efecto. Nada ocurre por azar, para cada efecto hay una causa asociada. Así que cuando veas un efecto que no te gusta en tu vida, analiza la causa y piensa por qué están sucediendo esas cosas y cómo puedes tú ser la causa de una nueva situación en tu vida. Punto número dos, creencias. Lo que usted crea con fe se convertirá en su realidad. Por supuesto que así es. Verdaderamente de nada sirven los pensamientos negativos, de nada sirven las críticas, de nada sirve la basura, en la boca, en las palabras y pensamientos, para nada. Solo ten pensamientos positivos, productivos, alegres, ten actitudes alegres, todo, 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 todo el tiempo. Nunca, nunca albergues basura en tu mente. Siempre alberga oro y pensamientos positivos en tu mente. Punto número tres, expectativas. Lo que usted espera con toda seguridad sucederá como una profecía que se autorrealiza. Una vez más, no es ley de atracción, no es magia, pero siempre es mejor pensar de manera positiva, pensar de manera determinada, ir hacia adelante, porque pensar de manera negativa no ayuda a nada, señoras y señores. Punto número cuatro, atracción. Atraer a gente, circunstancias y oportunidades tal como piensa. Así es, si tú hablas de enojo, de tonterías, de chismes, de enfermedad, vas a atraer personas y te vas a relacionar con personas que hablen de esos temas. Si tú hablas de prosperidad, alegría, abundancia, ventas, negocios, felicidad, vas a relacionarte o vas a agradar a ese tipo de personas que están hablando de ventas, negocios, felicidad, que siempre tienen actitud positiva, productiva, proactiva. Así que mejor ten esas actitudes correctas. Punto número cinco o ley número cinco, correspondencia. Su mundo exterior es un reflejo de su mundo interior. Así es, así como estás teniendo los resultados en tu vida, si tienes un cuerpo que te gusta mucho físicamente, una salud, energía, alegría, es porque en el interior tú estás en la sintonía de construir esas cosas. Si tienes por otro lado algo que no te gusta, algo que te desagrada, entonces seguramente es porque estás en la sintonía de esas cosas que no te agradan. Quieres mejorar tu situación, mejora lo que tienes aquí adentro. Eso va a ser todo el cambio. Ley número seis. Ahora vamos con las leyes del éxito. Control. Mientras más controles tu mente, más mayor será su bienestar general. Mientras más controles tu mente, mayor será tu bienestar general. Así es, porque acuérdate que los resultados en la vida los genera las acciones que tomas. Y las acciones las determina tu mente. Lo que sea que tú pienses, luego se convierte en acciones y luego se convierte en resultados. Bien sencillo, esto no es ciencia, esto no es psicología, esto no es psiquiatría, es práctica de la vida, señores. Tenemos buena actitud, pensamos bien, actuamos bien, resultados positivos, así es. Tenemos mala actitud, pensamos mal, actuamos mal, resultados negativos, sencillamente. Tenemos buena actitud y pensamos bien y actuamos bien y no tenemos resultados. Entonces tenemos que seguir teniendo una mejor actitud y relacionarnos con mejores personas hasta que tengamos mejores resultados. Así de sencillo son las leyes del éxito, señores. Punto número 7 o ley número 7, accidental. Algunas personas creen que la vida es azar y todo ocurre por accidente. Pero tienes que eliminar esta ley de una vez por todas y para siempre de tu vida. No, las cosas no pasan por azar. No, las cosas no pasan por casualidad. Todo lo contrario, las cosas pasan porque tú lo haces que suceda. Ley número 8, responsabilidad. Solo usted es responsable por lo que será hoy y será mañana. Por lo que es hoy y será mañana, por supuesto no hay nadie más. Tu papá no es responsable, el gobierno no es responsable, tu mamá no es responsable, tu pareja no es responsable, tus hijos no son responsables. De lo que tú hagas, de lo que tú construyas, de lo que tú, de la actitud que tú tengas, de los resultados que consigas en tu vida. Tú eres el único responsable de todo, 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 todo lo que sucede en tu vida. Punto número o ley número 9, dirección. Las personas exitosas tienen un sentido de propósito y dirección en cada área de su vida. Saben hacia dónde van. Te pregunto, ya sabes hacia dónde vas porque si no estás perdiendo el tiempo. Determina dónde vas y muévete hacia allá sin parar. Laura y Lin, ¿cómo estás? Gabriela, ¿cómo estás? Un abrazo y saludo para ustedes, espero que estén súper bien. Ley número 10, compensación. Usted siempre será compensado positiva o negativamente por todo lo que hace. Así es, si actúas positivamente, compensación positiva. Si actúas negativamente, compensación negativa. Bien fácil, bien sencillo la vida. Es bastante simple, señores. Actúen bien y tienen buenos resultados. Actúen mal y tienen malos resultados. Vamos a ver la ley número 11, servicio. Sus triunfos siempre serán en proporción directa al valor del servicio que proporciona. Así es, si estás teniendo pocos resultados positivos en tus finanzas, por ejemplo, significa que no estás sirviendo a nadie, no estás atendiendo a nadie, no estás llegando a ninguna persona, no estás ayudando a nadie. Ley número 12, la ley del esfuerzo. Todos los logros valiosos requerirán esfuerzo de su parte. Así es, lo bueno cuesta, lo malo siempre es fácil. Asegúrate de que siempre te esfuerces para lograr lo que debes, lo que quieres lograr. Punto 13, obtención. Y fíjate, sigue estas reglas. Más que escuchar a personas, más que escuchar los consejos de personas sabias, de personas que aparentan todas estas cosas, date cuenta de lo práctico que es la vida y que si tú sigues paso por paso cada uno de estos principios, cada una de estas leyes, sí o sí vas a lograr el éxito, sí o sí vas a lograr lo que estás buscando todas y cada una de las veces. Así que ve detrás de esas cuestiones. Esfuerzo, 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 facilidad, servicio, compensación. Presta atención a todas las leyes y piensas si las estás implementando porque eso te va a hacer producir resultados. Saludos Fernando, ¿cómo estás? Un abrazo a ti hasta El Salvador, que estés muy bien. Obtención, ley número 13, si siempre haces más de lo esperado serás mejor pagado. Leyes fundamentales, leyes increíbles, si siempre haces más de lo esperado vas a ser mejor pagado. Así que haz más de lo que se espera, bien sencillas las reglas de la vida. Punto o ley número 14, saludos, mi lemón desde Barquisímeto. Saludos, ¿cómo estás? Iván, ¿cómo estás? Preparación, el desempeño impresionante está presentado. Precedido por una ardua preparación, bien sencillo, prepárate más, mejores resultados. Ley 15, eficiencia, mientras más tengas que hacer, más estarás forzado a trabajar en aquello que es importante. Así es, más trabajo significa que mejor manera de metodología de trabajo, así de simple. Ley 16, decisión, cada paso hacia adelante está precedido por una decisión y compromiso a la acción, claro que sí. Ley número 17, creatividad. Cada avance siempre comienza con una idea en la mente de alguien. Creatividad, ideas para cambiar y hacer cosas diferentes. 18, ley 18, flexibilidad. El éxito requiere que estés claro acerca de una meta para que seas flexible en cuanto a las maneras de lograrlo. Ley número 19, persistencia. Su habilidad de persistencia, la medida para sí mismo y su capacidad de triunfar. Nadie que se rinda tiene resultados. Nadie que tenga una actitud pesimista tiene resultados. Nadie, nadie, nadie que deje de moverse, que deje de trabajar tiene resultados. Yo no entiendo entonces cuando alguien se deprime, se pone triste, se dice, ay, estoy cansado, ay, no me salen las cosas. Con eso no avanzan nada, con eso no logran nada, no construyen absolutamente nada. Nadie que se rinde tiene resultados en la vida. Así que cuando te pones triste, deprimido, que te entran las emociones, olvídate de eso porque no te ayuda a mejorar, no te ayuda a avanzar. Ley de los negocios. Ley 20, propósito. El propósito de cualquier negocio es crear y mantener clientes. Punto. Así de sencillo. Ley número 21, organización. Una organización de negocios es un grupo de personas enfocadas a crear y mantener clientes. Una vez más, crear y mantener clientes. Ley número 22, satisfacción. El cliente siempre tiene la razón. Asegúrate de entregar esas cosas que tu cliente quiere, las cosas que tu cliente desea, las que te está pidiendo. Ley número 23, clientes. Los clientes siempre actúan para satisfacer sus intereses al menor precio posible. Así de sencillo. Así funcionan las cosas. Hoy hay una onda en toda Latinoamérica de, bueno, tienes que vender a los mayores precios. Sí, vende a los mayores precios, pero asegúrate que tus clientes van a querer el menor precio posible. Ley número 24, calidad. Los clientes siempre esperan la más alta calidad posible al menor precio. Bien claro, bien sencillo, bien directo. Ley número 25, obsolescencia. Todo lo que ya existe está en vías de volverse obsoleto. Tienes que crear cosas nuevas, tienes que innovar, tienes que inventar, porque todo lo que ya existe está a punto de volverse obsoleto. Ley 26, innovación. Todos los grandes éxitos en el mundo de los negocios provienen de la innovación. Si no haces nada nuevo, no vas a tener éxito en los negocios. Ley 27, factores críticos. Cada negocio tiene un número finito de factores claves en los que depende el éxito. Encuentra cuáles son los factores de los cuales tu negocio depende del éxito y haz solo esos. Ley 28, mercado. Los mercados libres son el lugar donde se encuentran compradores y vendedores para hacer negocios. Ley número 29, especialización. Los productos exitosos se especializan y satisfacen necesidades claramente definidas. Asegúrate de especializarte. Ley 30, diferenciación. Solo aquellos productos que tienen un punto de diferenciación claramente establecidos van a sobresalir. Diferencíate. ¿Qué te hace diferente del resto? ¿Se lo están diciendo al resto? Ley número 31, segmentación. Para triunfar, las empresas deben dirigirse a segmentos específicos del mercado, no al mercado en su totalidad. Solo a una parte del mercado. Te estás dirigiendo a segmentos específicos. Ley número 32, concentración. El éxito del mercado viene de su concentración en el segmento que has elegido servir. Enfócate en ese segmento. Ley número 33, excelencia. Los productos y servicios excelentes siempre generan excelentes retornos y ganancias. Leyes de liderazgo. Vamos con ellas. 34, integridad. Los grandes líderes son honestos, auténticos y correctos negociadores en toda circunstancia. Ley número 35, valentía. La grandeza está en la habilidad de tomar decisiones pese a la adversidad y contrariedades. Ley número 36, realismo. Los grandes líderes lidian con el mundo tal y como es, no como ellos desearían que fuera. La ley más importante, creo yo, del liderazgo. Ley número 37, poder. El poder siempre gravita hacia quien pueda usarlo de la forma más efectiva para obtener resultados. Ley número 38, ambición. Los grandes líderes tienen una visión combinada con la determinación a realizarla. Siempre quieren más. Ley número 39, optimismo. Los líderes radian seguridad en que los obstáculos pueden superarse y las metas pueden realizarse. Siempre optimista. Siempre optimista. Ley número 40, empatía. Los grandes líderes son sensibles a las necesidades, sentimientos, motivaciones de las personas. Ley número 41, flexibilidad. Los grandes líderes siempre sobrepasan las contrariedades y desilusiones inevitables. Ley número 42, independencia. Los grandes líderes saben quiénes son y en qué creen. Vamos a ir con la ley número 43, madurez emocional. Los grandes líderes son calmados y medidos al enfrentar problemas o adversidades, así como lo escuchas. Cuando tienes problemas, ahí es cuando realmente sabes quién eres. Cuando tienes problemas, ahí es cuando realmente se ve si eres capaz o no eres capaz. Vamos a poner esto porque si no se nos acaba y está muy interesante. Yo leí este libro ya hace un tiempo y estas leyes, cada vez que las vuelvo a leer, me sorprenden. Saludos, Mille, ¿cómo estás? Dejen comentarios, chicos. No nada más escuchen qué les están pareciendo hasta ahora estas leyes. Déjame saber qué les están pareciendo hasta ahora estas leyes. Déjame saber si las vas a implementar, si has aprendido algo. Porque para eso hago el Club de la Mente, para ti. Si yo quisiera solo leer los libros y quedarme con la información yo y no compartirla con nadie, podría hacerlo, pero realmente prefiero compartir contigo los conocimientos todos, todos los días. Vamos con la siguiente ley, ley número 44. Excelente ejecución. Los grandes líderes ejecutan muy bien y enfatizan la necesidad del mejoramiento continuo. Todo el tiempo mejorando, mejorando, mejorando. Ley número, anota, 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 anota. Ley número 45, visión. Los grandes líderes tienen una habilidad para predecir y anticipar el futuro. Vamos con las leyes del dinero. ¿Quién quiere dinero? ¿Quién quiere saber cómo ganar dinero? Estas son las leyes. Ley número 46, abundancia. Hay dinero suficiente para todos los que estén dispuestos a ofrecer, a obedecer sus leyes. Exactamente. Aquellas personas que están dispuestas a hacer las cosas bien, a trabajar duro, a tener buena actitud, hay dinero. Hay dinero por todos lados. No te imaginas, en mi caso, por ejemplo, a veces mi equipo de trabajo me dice, hay gente que no tiene dinero, mucha gente me dice que no tiene dinero. Y de pronto encuentro un cliente que le paga 5 mil, 10 mil dólares, que le paga 3 mil dólares. Y dicen, wow, increíble. No sé ni cómo conseguir las ventas de este mes, pero logré conseguir clientes que me pagaran suficiente para poder llegar a mis metas de venta. Entonces, básicamente, cuando tú tienes una buena actitud y estás dispuesto a trabajar bien, con fuerza y nunca detenerte, no perder tiempo en tonterías, enfocarte en lo que es importante, siempre vas a encontrar dinero. Ley número 47, intercambio, intercambio. Paul, gracias por tu comentario. Muchísimas gracias. El día de hoy es importante leer porque quiero que sea específicamente lo que dice esta ley. Sin embargo, si tienes alguna duda, con todo el gusto del mundo te la podemos resolver, Paul. Ley número 47, intercambio. El dinero es simplemente un medio a través del cual las personas intercambian bienes y servicios bien sencillo. Yo creo que ya te lo has aprendido eso. El dinero es intercambiar dinero por un bien o un servicio. Ley número 48, capital. Su activo más valioso es un capital físico, mental y la habilidad de ganar. Así es, tu mente es el capital más importante. Ley número 49, perspectiva. La gente más exitosa son quienes toman en cuenta el tiempo. El tiempo es la cuestión más importante de nosotros, los empresarios, de los emprendedores, de la gente que quiere hacer dinero. El tiempo es la cuestión más importante. Ley número 50, ahorros. La libertad financiera la logra en quienes ahorran un 10% de su ingreso. Por lo menos, señores, un 10% de su ingreso. Si no, es muy, muy complicado. Si te gastas todo lo que ganas, es muy complicado lograr resultados. Ley número 51, conservación. No se trata de cuánto dinero haga, sino de cuánto es lo que conservas, de cuánto haces que cuente ese dinero. Ley número 52, del Parkinson. Le llama Brian Tracy. Sus gastos siempre suben hasta igualar sus ingresos si usted lo permite. Si tú te dejas, todo el dinero se te va. No puedes permitir eso, debes poner reglas, reglas, para que no se pierda el dinero. La ley, las tres claves, las tres bases de la libertad económica son ahorro, seguro e inversión. Ahorro, seguro e inversión. Eso te puede hacer ganar mucho, mucho dinero. Ley número 54, inversión. Cada vez que consideras una posible inversión, investiga exhaustivamente antes, para no perder tu dinero. Ley número 55, interés. Invertir cuidadosamente, permitir interés compuesto que acumule, es el camino a la riqueza. Interés compuesto. Inviertes en algo que te da más dinero del que pensabas que te daba. Ley 56, acumulación. Todos los grandes logros financieros son un cúmulo de cientos de pequeños esfuerzos. Haz un pequeño esfuerzo hoy, otro mañana, otro mañana, otro mañana, todos, todos, todos los días. Y vas a ver que vas a tener grandes acumulaciones de riqueza en el futuro. Ley 57, magnetismo. Mientras más dinero ahorres, más dinero atraerás a tu vida. Sí, así es, así es. Guarda dinero. Guardar dinero es paz mental. Guardar dinero es poder. Guardar dinero es confianza. Guardar dinero es autoestima. Guardar dinero es seguridad. Guardar dinero es oportunidades. Guardar dinero es decisiones. De verdad. Además, usa dinero, por supuesto, pero también ahorra dinero. Ley número 58, aceleración. Mientras más rápido te encamines a la independencia, más rápido verás, vendrá esta a usted. Así es, muévete rápido, vende rápido, construye rápido, gana rápido, haz rápido e inteligente. Todo al mismo tiempo. Ley número 59, vamos con las leyes de las ventas. ¿Quieres aprender a vender más? Sigue las leyes que vienen a continuación. Ley 59 de las ventas. En los negocios nada ocurre hasta que alguien le venda a otro. Enfócate en las ventas porque eso es lo que da dinero. Completamente de acuerdo en eso del ahorro. Dice mi padre, siempre repetía el ahorro, es la base de todo. Hola, Alexander. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Ley número 60. Determinación. Su propio nivel de determinación indicará cuánto subirá usted en el campo de las ventas. Determinación significa estar claro con respecto al proceso. Significa tener fortaleza para trabajar aunque hayan contrariedades. Ley número 61, necesidades. Cada decisión de compra es un intento de satisfacer la necesidad de alguien o lograr algún objetivo. Enfócate en las necesidades de tus clientes. Ley número 62, problemas. Todos los productos o servicios pueden ser vistos como soluciones a problemas específicos. Soluciones a problemas. Esas son las ventas. Piensa, ¿cuál es el mayor problema en la industria? ¿Cuál es el mayor problema en la industria? Y yo tengo una lista de problemas que tengo que solucionar como dueño de negocio para poder vender más. ¿Qué significa eso? Todos los problemas se convierten en productos que voy a vender. Y tengo que trabajar intensamente para poder hacer que estos productos lleguen a toda la gente. Ley número 63, persuasión. El proceso de venta señala que mostrar el producto vale más que su costo. Así es ese proceso para hacer marketing, para hacer llegar un producto a la gente. Normalmente te cuesta más dinero que el costo del mismo producto. Ley número 64, seguridad. La necesidad humana más profunda es encontrar seguridad personal, financiera y emocional. Proveer seguridad y certeza al cliente hace que este desienta que su riesgo disminuye en el negocio con usted y que esto es bien motivante. Dale seguridad a tu cliente, es que se sienta confiado, que se sienta seguro contigo y te va a dar, va a comprar tu producto. Ley número 65, la ley del riesgo. En toda inversión de tiempo y dinero existe siempre un factor de riesgo, por supuesto. Y mientras más riesgo, más potencial ganancias. Probablemente, mientras menos riesgo, menos ganancias. Así que debes tomar riesgos calculados para poder obtener grandes ganancias. Ley 66, confianza. Las ventas exitosas se hacen por la unión entre el vendedor y el cliente. Saludos, André, ¿cómo estás? Bienvenido. Confianza, unión de confianza entre vendedor y cliente. Ley 67, relaciones. Todas las ventas son posibles gracias a las relaciones. Así que aprende a tener una buena interacción social con otras personas. Ley número 68, amistad. La gente no comprará a nadie, a nada, nada de nadie, hasta que no pienses que, piensen que tú actúas en favor de su interés. Así que hazte amigo de tus clientes para poder venderles mucho más fácil. Ley número 69, posicionamiento. La percepción que tiene el cliente de usted es en realidad, es su realidad y esto determina su conducta. Así que asegúrate de presentarte de manera correcta para dar un buen posicionamiento frente a tu cliente. Saludos a toda la gente, déjame comentarios, por favor, para saber qué te han parecido. Vamos por la ley número 70, para que, yo pensé, ¿será que vamos a llegar al final o no? Pues bueno, ya vamos por la ley número 70 de 100, en estos 100 leyes para triunfar en la vida de Brian Tracy. Ley número 70, perspectiva. Su ingreso será proporcional a la forma en que tus clientes te perciben. Asegúrate de hacerte percibir de una buena manera. Ley número 71, planificación. Lo más importante es un verdadero profesional, es su preparación. Así que aprende a prepararte muchísimo. No me refiero a ir a la universidad directamente, sino a planificar antes de lanzar las cosas. Ley número 72, motivación. A todos les gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. Asegúrate de que sea la misma gente quien encuentre motivación para poder vender más. Ley número 73, leyes de negociación. Universalidad. Todo es negociable. Acuérdate de eso, siempre todo es negociable. Una fantástica ley de negociación. Siempre puedes negociar. Ley número 74, futuro. Las buenas negociaciones siempre conllevan a futuros tratos de negocios. Así que mantente con tus clientes, porque una venta puede llevarte a otra y a otra y a otra. Y un cliente puede llevarte a otro y a otro y a otro. Ley número 75, ganar, ganar. Todas las negociaciones exitosas resultan cuando ambas partes ganan. Ley número 76, posibilidades ilimitadas. Siempre se puede negociar algo mejor si usted sabe cómo hacerlo. Así que aprende a negociar para poder sacar mejores negocios. Ley número 77, los cuatro asuntos. Toda negociación se ancla en no más de cuatro asuntos a ser resueltos. Encuentra cuáles son esas cuatro preguntas, esas cuatro razones por las cuales tu gente no quiere comprar y resuélveselas y fácilmente vas a tener clientes. Ley número 78, tiempo. Cuando se compromete en un negocio, recuerde que el tiempo lo es todo. Aprenda a utilizar el tiempo adecuadamente. Ley número 79, términos. Por lo general, los términos de pago son más importantes que el precio. Ley número 80, preparación. El 80% de su éxito en un negocio proviene de una buena preparación, así que prepárate mucho. Ley número 81, autoridad. Solo puedes negociar exitosamente con la persona que tiene autoridad para decidir. Encuentra a esa persona en las ventas, en la negociación, que tiene el poder, que tiene el mando, que tiene la autoridad y con ello habla. Ley número 82, transposición. Ponerse en el lugar de la otra persona es una excelente forma de negociar. Ponte en los zapatos la famosa frase del otro para aprender a negociar y para llegar al acuerdo correcto. Ley número 83, poder. Quien tenga más poder siempre obtendrá el mejor negocio. Por eso siempre debes buscar tener el mando, tener el control, tener el poder en una conversación. Ley número 84, deseo. Quien más desee el cierre en la negociación tiene el menor poder para regatear. Así que disminuye tu deseo, ayuda a que la otra persona desee tu producto. Ley número 85, reciprocidad. La mayoría de la gente siente una profunda necesidad de reciprocidad cuando las cosas buenas ocurren. Dale cosas buenas a tu gente para que ellos quieran devolverte algo a cambio. Ley número 86, abandono. Nunca se conoce al mejor precio o término hasta que abandona la negociación. Ley número 87, finalidad. Jamás negociación alguna es final. Las circunstancias siempre cambian y las negociaciones siempre pueden ser reabiertas. Así que mantente alerta para poder renegociar de ser necesario. Ley número 88, las leyes del manejo del tiempo. Estas me fascinaron muchísimo. Claridad. Mientras más claras tengas tus metas, más efectivo vas a ser para lograrlas. Clarifícate lo más que puedas. Tómate tiempo para pensar qué quiero, cómo lo voy a lograr, qué cosas tengo que hacer para lograrlas, en qué momentos. Específico, específico, específico. Ley 89, prioridades. La calidad de tu vida depende de la calidad para establecer prioridades. Qué cosas no vas a hacer. Elimina 90% de las cosas, quédate con 10% de las cosas que sí te funcionan, que sí debes hacer y listo. Bien sencillo. Establece prioridades y ser rígido para quedarte solo con ellas. Ley 90, ya casi. Postergaciones. Antes de comenzar un asunto nuevo debe parar y terminar los asuntos viejos. Wow, qué súper consejo. Quieres ser exitoso, sigue ese y yo creo que ya con eso la hiciste. Postergaciones. Gracias, gracias, gracias. Gabriela dice, siempre una lámpara a mis ojos. Muchísimas gracias y espero que a todos les estén gustando. Los que están viendo el Club Veramente para ustedes los hago. Dejen un comentario para saber si les están gustando los consejos. Postergaciones. Antes de comenzar un asunto nuevo, para y termina los asuntos viejos. Ley número 91, activos valiosos. Su activo más valioso es su habilidad para lucrarse. Sí, es el resultado de la experiencia de toda su vida para ganar más. Aprenda más y añada siempre nuevas herramientas y habilidades. Aprenda, 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 aprenda y gana más dinero en menos tiempo. Ley número 92, planificación. Cada minuto que pase planificando le ahorrará 10 minutos en tiempo de ejecución. Mira qué interesante. Cada minuto te ahorra 10 minutos de hacer cuando estás planificando antes. Ley número 93, compensaciones. Sus compensaciones personales están determinadas por los resultados que alcanzó. Así de sencillo, te pagan, depende de cuánto logras, aunque seas empresario o dueño de tu negocio. Si logras poco, te pagan poco. Si logras mucho, te pagan mucho. Ley número 94, secuencialidad. El buen manejo del tiempo le da poder para controlar la secuencia de eventos que ocurren. Aprende a manejar tu tiempo. Ley número 95, oportunidad. Debe aprovecharse de cada factor disponible para mejorar su productividad en cada momento. Aprovechate para mejorar tu productividad, para mejorar tus tiempos. Ley número 96, fechas límites. La habilidad de entregar resultados más rápido que los demás puede ser un activo valioso. Fechas límites, entregar resultados rápido, estar atento, no perder tiempo. Ser efectivo, ser productivo. Asegúrate de lograr ser productivo en cada momento porque si no, vas a perder grandes oportunidades. Ley número 97, ya casi estamos llegando a las 100 leyes del éxito práctica. La práctica continua de las habilidades clave reduce la inversión de tiempo y aumenta la calidad del resultado. Así que practica, 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 practica para que cada vez gastes menos tiempo en eso y des mejor resultado, mejor calidad. Ley 98, presión de tiempo. Nunca hay tiempo suficiente para hacerlo todo, pero siempre para aquello que es importante. Asegúrate de estar ocupado, asegúrate de hacer las cosas correctas en ese tiempo en el que estás ocupado. Ley número 99, enfoque. La habilidad de empezar y completar lo que es más importante va a determinar tu productividad. No tengo nada que decir, asegúrate de enfocarte. Y ley número 100, competencia. Mejorando de manera continua sus tareas claves puede aumentar su eficiencia y efectividad. Mejora todo el tiempo las cosas que sabes que son importantes y enfócate en ellas. Mejora tu productividad todo el tiempo y vas a tener tremendos resultados. Chicos y chicas, esto es de Ryan Tracy, el Club de la Mente. Este libro se llama Las 100 leyes irrefutables para el éxito en los negocios y la vida. Espero que te hayan gustado muchísimo. Te recomiendo que veas este video una vez más. 100 leyes son las que hemos dado ahora. Seguramente algunos estarán de acuerdo, otros en desacuerdo. Algunos les gustará este tipo de videos, a otros no les gustará. Sin embargo, a ti ten la actitud proactiva de observar, escuchar, reflexionar y tomar la mejor información de lo que acabas de ver. De nada te sirve decirme, mira, este no me gustó, este no me gustó, este no me gustó. Me sirve que tú digas, o más bien a ti te sirve que tú digas, este me sirve a mí, este lo voy a usar, este no lo sabía. Y que lo implementes en tu vida. Porque para eso es el Club de la Mente, para inspirar a millones de personas alrededor del mundo, a lograr resultados extraordinarios, para hacer una super comunidad de personas increíbles, que mejoren, que avancen cada uno de los días. Implementa, por favor, implementa. No te quedes nada más con, ay, qué bueno, qué bonito lo que dijo. Hazlo en tu vida, con que de los 100, 1, 2, 3, 10, 2, 1, los pongas en práctica, ya mejoraste un poco. El Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días de un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque lo que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo para todos, dale, compartir, déjame comentarios. Hasta mañana.